Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero baby te quiero Siempre te querré Con esa lengua extranjera Que me ablanda las piernas Que tienes boca de azúcar Eso ya lo sé Que besas con quemaduras De veneno y miel Que me has cambiado no hay duda Sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana Haga un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Enamorando de mí Dispara, ya estás dispuesto A morir por mí Porque te vendes tan caro Dime ya que sí Tras esos lentes tan negros Que demonios piensas Así es la ruleta rusa Échale valor De que te sirven las dudas Estás igual que yo Si encuentro algo que me gusta Lo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti Por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Y en plena noche de la iguana Haga un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente La de lentes, la pasada de moda La aburrida, la intelectual La que prefiere una biblioteca Una discoteca Es la que me conquistó La que todos tachan de fea Y en el metro no le cede el lugar La que es más que una presea Para enseñar Jamás será modelo de televisión Porque aún no va a ser anuncios Para el corazón Es algo más que apariencia Su belleza es por dentro Sigue apuntando sus sueños Hacia el firmamento He venido a parar con la mujer Que no soñé jamás Pero también jamás Pero también jamás Fui tan feliz La que ya no se pinta la boca Defraudada de coquetear La que es más que una aguja Para enhebrar Su belleza no suele Pintarla al espejo Porque solo el amor Percibe su reflejo Es algo más que apariencia Es algo más que apariencia Su belleza es por dentro Sigue apuntando sus sueños Hacia el firmamento He venido a parar con la mujer He venido a parar con la mujer Que no soñé jamás No es una estrella fugaz No Es algo más que apariencia Su belleza es por dentro Sigue apuntando sus sueños Hacia el firmamento He venido a parar con la mujer Que no soñé jamás Pero también jamás Fui tan feliz Sigue apuntando sus sueños Sigue apuntando sus sueños Alcanzar una estrella Una estrella perdida Confundida en el cielo Quiero que sepa mi pena Lo que sufre en silencio Lo que vive a mi ser No importa que esté muy lejos Si tengo yo su brillo No importa la negra noche Si ilumina mi destino Si luces la voz de un ángel Suspiro cantado Más allá de este mundo El aire huele a perfume Que todo lo llena Con su inspiración No importa que esté muy lejos Si tengo cerca su brillo No importa la negra noche Si sé que ella es mía en realidad Los caminos se borran Con el agua de una tormenta La fama sabe de paso Y se lleva tu juventud Cuenta tus ojos No importa que esté muy lejos No importa que esté muy lejos No importa que esté muy lejos Los caminos se borran Con el agua de una tormenta La fama sale del paso y se lleva tu juventud con tus ojos Alcanzar una estrella, alcanzarla con una canción El arriba, yo abajo, la distancia la da el amor con una canción Alcanzar una estrella, alcanzarla con una canción El arriba, yo abajo, la distancia la da el amor con una canción Me ha mirado mucho más de lo normal y luego es natural Se comportó tan fría, no ha querido saber nada más de mí Y solo habla de ti, es una garantía Esa chica es mía, casi, casi mía Y está loca por mí, pero aún no se fía Esa chica es mía, casi, casi mía Y está loca por mí, y por eso ella es mía Disimula y hace como que no ve Cuando le digo, eh, ¿a dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa como un flan Sus pasos se le van Por no decirme hola Esa chica es mía, casi, casi, casi mía Y está loca por mí, pero aún no se fía Esa chica es mía, casi, casi mía Y está loca por mí, y por eso ella es mía Y le cuento secretitos al oído Algún desconocido Cortando mi mirada Pero luego cuando vuelve sola a casa Seguro que me besa Seguro que me besa Abrazada a la almohada Esa chica es mía, casi, casi mía Y está loca por mí, pero aún no se fía Esa chica es mía, casi, casi mía Y está loca por mí, y por eso ella es mía Esa chica es mía, casi, casi mía Está loca por mí, pero aún no se fía Corre, galopa sin control Aquel a quien llama Aquel a quien llama El amor Y sigue Saltando más y más Con volatilas Se vuelve a levantar Mágica lección Mágica lección Que es imposible de olvidar Igual viene, igual viene Que se va Dime ¿Quién sabe cuándo llega el amor? ¿Quién sabe qué camino eligió? Si se lo lleva el tiempo O es solo un cuento Dime ¿Quién sabe cuándo llega el amor? Si llega solitario O con repuesto Si viene herido Y busca un beso Llega Directo al corazón Sin una tarjeta De presentación Y lleva Las riendas del dolor Es fiel aliado De la imaginación Mágica lección Mágica lección Que es imposible de olvidar Igual viene, igual viene Que se va Dime ¿Quién sabe cuándo llega el amor? ¿Quién sabe qué camino eligió? Si se lo lleva el tiempo O es solo un cuento Dime ¿Quién sabe cuándo llega el amor? Si llega solitario O con repuesto Si viene herido Y busca un beso O con repuesto O con repuesto O con repuesto Amorados, enamorados, aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño, seguro Pegados en plena calle, parecemos cómodos recién casados Cuando todos los amigos se han largado, cansados Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien, para amarnos bien Amarnos bien, amarnos bien Compenetrados, estamos enamorados Matados de tanta risa Con la luna resbalando por la espalda Tú te pones mi camisa, yo tu espalda Felices Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien, para amarnos bien Para amarnos bien, amarnos bien Amarnos bien Compenetrados, estamos enamorados Completamente enamorados Para amarnos bien, para amarnos bien Amarnos bien, amarnos bien Compenetrados Compenetrados, estamos enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Completamente enamorados Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien Completamente enamorados Completamente enamorados Completamente enamorados Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro del perrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde el fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mi animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde el fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Y atando en este tren En este tren al sur ¡Oh! 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 Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Viajando en este tren al sur 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 Agárralo, desgárralo, azóptalo, sufre el corazón Cálmate, tócalo, mímalo, una canción de amor Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Célétocelo, rasguñalo y hédrelo Goza su dolor Recáñalo, enojate, odiálo Voy a hacer calor Ay, pero ámalo, bésalo, gózalo Pídele perdón Olvídalo, despiértate, háblale con sueños sin razón Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Cuidado, los sueños siempre son despiertos Tus ojos bien abiertos Un pacientes mal Es un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos 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 Tú y yo Tú y yo Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Tú y yo Es un pacto entre los dos Princesa tibetana Te visualizé en un cristal Y ahora te tengo aquí En mi habitación Y si caminas por infiernos Y si caminas con Dios Seré tu cómplice Te cuidaré Solo te pido Dame más Dame más De ti De ti De tu amor Solo te pido Dame más Dame más De ti De ti De tu amor Pintora de ilusiones Donde has pintado tu flor Sobre mi corazón Sobre mi ser Y si caminas por espinas 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 Y si caminas por el sol Seré tu protetor Y te cuidaré Y te cuidaré Y te cuidaré Solo te pido Solo te pido Dame más Solo te pido 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 Dame, dame, dame Solo te pido Dame, dame, dame Solo te pido Te tomo, te tomo Te tomo, te tomo Solo te pido Vamos a darle señorita Aprender la nueva danza ¿Y cómo se baila muchacho? ¿Cómo se baila? Va con esa tora, dale Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás La chavaca me dijo Que es su fría de soledad Yo que conozco el remedio, me ofrecí mi talismán Pregunto cómo se baila, con mucha preocupación Y yo le di su besito, y la fiesta comenzó Y yo le di su besito, y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Préstate de mi cintura, siente el calor tropicado Sube y déjate la cabeza, rega ritmo como el champán El secreto está en el pasito, si te va a enamorar Vas a perder el sentido, y mañana te olvidar Vas a perder el sentido, y mañana te olvidar Ole, ole, la nueva danza va a empezar Va de lado, de frente y pa' atrás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Ella que tanto sufría, con mi calor se curó, el efecto fue tanto que a esta oscura no te amó Ella que tanto sufría, con mi calor se curó, el efecto fue tanto que a esta oscura no te amó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás ¡Gracias! Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sorté las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas hermosas Ni pienso evitar un roce secreto De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda 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 ¡Gracias! Dame una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame con un grito La felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el cuento Donde el viento te roza la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía A medio terminar A medio terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible Dame la posibilidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar 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 Con solo una mirada, con solo una palabra Me puedes aliviar, me puedes destrozar, me puedes convencer Con solo una llamada, aún de madrugada Me puedes derretir, me puedes convertir, en lo que quieras tú Tienes poder sobre mí, como puedes ver Me has sometido aunque nunca me hayas obligado Con solo una caricia, tu pelo en mi almohada Me puedes engañar, me puedes castigar, que nada cambiará Me pregunto si causo el mismo efecto en ti Me da miedo pensar que algún día no exista Con solo una mirada, con solo una palabra Me puedes derretir, me puedes convertir, en lo que quieras tú Tienes poder sobre mí, como puedes ver Me has sometido aunque nunca me hayas obligado Con solo una mirada, con solo una palabra Me puedes aliviar, me puedes destrozar, me puedes convencer Solo una mirada, solo una palabra Solo una, solo una, solo una, solo una, solo una, solo una palabra Solo una, solo una, solo una, solo una, solo una palabra Solo una, solo una, solo una, solo una palabra empathy, en lo que quieras tú Oye, Coelho, Lies La vida, lo que quieras tú Se ve que no te voy, se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres como un amigo más Como algo de siempre, ya ves, me equivoqué Creí que era feliz, pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti, y el sabor fue tu piel Bella como el sol de abril, absurdo el día en que soñé Que eras para mí, tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Lo hago por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Bella como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu amor Lo hago por tu amor Por favor Por favor Por favor Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que la ley escriba que lo nuestro está prohibido Ya lo ves, me tienes que querer Y saldrá una estrella más Como cuando un sueño se hace realidad Un sol despertino que va como gato montés Liberando la madeja del deseo Pides cuerpo y ay no sé por qué Me distrae tu desnudez Si supiese tu mujer de nuestro juego Esta vez me tienes que querer A pesar de que la ley escriba que lo nuestro está prohibido Esta vez me tienes que querer No me importa si después El cielo se desploma Bésame Ya lo ves, me tienes que querer Y saldrá una estrella más Como cuando un sueño se hace realidad Solo los locos se atreven a amar sin obstáculos Nunca le cortan los ojos Nunca le cortan las alas al corazón No se plantean que pueden hacer el ridículo Viven del aire sin miedo, con ilusión Solo los locos Solo los locos confunden el sueño y la realidad No les preocupa el ayer ni la eternidad Mientras nosotros tan cuerdos con tantos escrúpulos Vamos jugando a querernos si no es verdad Y estamos juntos por la costumbre y la verdad Necesito que empieces a hablar Y no temas pedirme da igual Sobre todo después de aceptar Que estamos juntos por la costumbre Contéstame Contéstame ¿Dónde fue la pasión que una vez Nos hacía soñar y correr Con los labios cubiertos de miel Enamorados en carne viva Tiene que haber todavía una brasa capaz de arder Puede que un poco de oxígeno venga bien No me resigno a vivir de recuerdos ni del ayer Quiero llevar encendida por ti a pie Mientras el cuerpo resista me siento capaz de ser Una mujer que lo da todo sin pedir Dame la oportunidad de creer en ti Antes que sea el hastío quien diga así Y estamos juntos por la costumbre y la verdad Necesito que empieces a hablar Y no temas pedirme da igual Sobre todo después de aceptar Que estamos juntos por la costumbre Contéstame ¿Dónde fue la ilusión que una vez Nos hacía soñar y correr? Nos hacía soñar y correr Con los labios cubiertos de miel Enamorados en carne viva Y la verdad Necesito que empieces a hablar Y no temas pedirme da igual No, no, no sé No sé ¿Qué voy a hacer sin él? Si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él Sé que nunca voy a querer como lo quise a él No, 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 no Sé que nunca voy a sentir Tanta magia dentro de mí Y sé muy bien que tal vez no lo vuelva a ver Más que en mis sueños Que reservo para que... Sé que amarlo no me hace bien No debo estar con él No, 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 no Sé que mi manera de ser No es justamente lo que quiere él Y sé muy bien que jamás me llegará a querer Y sé muy bien que se olvidará de mí Pero no sé, no sé qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él Pero no sé, no sé qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él No, no, no Sé que amarlo no me hace bien No debo estar con él No, 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 no Sé que mi manera de ser No es justamente lo que quiere él Y sé muy bien que jamás me llegará a querer Y sé muy bien también Que se olvidará de mí Pero no sé, no sé Qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él Pero no sé No sé Qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él Con un canalla como yo Y un corazón en paro Bastaría Porque estoy loco Y es más Estoy loco y me aguanto Con un canalla como yo Y un pasaporte al Congo ¿Por qué no iría? Si buscas chico formal Búscate más alto Y otro pecado capital ¿Qué será? ¿Qué será? Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran Solo pueden soñar Los chicos no lloran Los chicos no lloran Tienen que pelear Es mi vida Los chicos no lloran Es mi vida Chicos no lloran Con un canalla como yo Un oficial con mucha rondillería ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de ti? ¿Qué dices un canto? Y otro pecado capital ¿Qué será? ¿Qué será? Y bailaremos de él Sí Y bailaremos de él Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran Solo pueden soñar Es mi vida No quiero cambiar Chicos no lloran Los chicos no lloran Tienen que pelear Chicos no lloran Es mi vida Chicos no lloran Es mi vida Chicos no lloran Es mi vida Y bailaremos de él 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 Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran Solo pueden soñar Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran Tienen que pelear Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran Solo pueden soñar Es mi vida Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran Tienen que pelear Es mi vida Es mi vida Es mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Bailaremos Bailaremos de él Es mi vida Los chicos no lloran 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 ¡Gracias!